Bien, vamos a ver, quizás un poco desordenado, desorganizado, pero vamos a ver una estructura de datos que nos estaba faltando, que son las tablas hash. Aquí reconozco que no he hecho mi tarea en traducir lo que significaría hash. La verdad no lo sé, lo sé usar, pero no lo sé en español. Sí sé lo que significa, y vamos a ver la funcionalidad. Entonces, por ejemplo... Hay muchas aplicaciones que requieren funciones que usen las siguientes operaciones. Son insert, buscar, insertar, buscar, search, y borrar, por supuesto. Es decir, cuando nosotros estamos almacenando información, lo normal es que utilicemos esas operaciones. Y típicos son los llamados diccionarios. ¿Qué diccionario conocen ustedes? ¿En Python? El diccionario utiliza insert, search, and delete. ¿Cierto? Diccionario en Python. Otros lenguajes, por ejemplo, más antiguos, utilizan lo que se llama arreglo asociativo, como ese sería el caso de PHP. Si alguno ha tenido experiencia programando un PHP. Estos son ejemplos de cosas que se están usando. Entonces, una tabla hash es una estructura efectiva para implementar diccionarios. por ejemplo estas operaciones insert, search, delete en estructura de datos que nosotros hemos usado ¿qué estructuras podrían nombrar que nos permitirían hacer esto? ¿Alguien? ¿Puede nombrar un ejemplo de las que hemos visto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Bueno, todas las estructuras de datos que hemos visto permiten utilizar estas operaciones la lista simple, la lista doblemente enlazada stack, el buffer árboles binarios árboles binarios de búsqueda todas las estructuras que hemos visto utilizan estas funciones la tabla hash es una más porque dado que estamos haciendo estructura de datos una forma efectiva una de las cosas interesantes interesante es que a pesar de que a pesar de buscar un elemento en una tabla hash toma un tiempo lineal en el peor caso en la práctica en la práctica tiene excelente rendimiento ¿Qué quiere decir esto? ¿Bajo suposiciones razonables? el tiempo esperado buscar un elemento es constante es constante eso es decir es una estructura de datos por lo tanto es un almacenamiento variable no es un arreglo el arreglo tenía un tiempo de búsqueda constante pero el arreglo tiene un tamaño fijo que yo no lo puedo modificar eh fácilmente por lo tanto esto es una estructura de datos dinámica que crece eh según es necesario y su y si está bien diseñado eh la tabla hash el tiempo para buscar un elemento es constante lo cual es buenísimo entonces la tabla hash corresponde es una generalización generalización de un arreglo ¿no? de un arreglo de un arreglo que no ¿Cómo sería una tabla hash en Python? ¿Me pueden ayudar aquí? ¿Ustedes que conocen más Python que yo? ¿Cómo es un diccionario en Python? ¿Con una llave única y después el valor que contiene dice llave? Entonces, con una llave única, por ejemplo, el código sería una llave. Entonces, por ejemplo... Se abre así con una llave, ¿cierto? Luego, ¿qué más? Un valor que sea único que identifique un conjunto de valores. Por ejemplo, número o letra. ¿Un número en letra? ¿Sería, por ejemplo... ¿Eso? Sí, llave dos puntos y después el valor. Puede ser diccionario, lista, string entero, etcétera, etcétera. Pero esto va con coma doble, ¿no? Con comillas, sí. Y luego el valor. Por ejemplo, no sé, 10. Y si yo tengo más, separo con coma. Eso sería Python, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos conceptos que son claros. Que tenemos un par, que es la llave. Valor. Entonces, en realidad, es afortunado que ustedes hayan estudiado Python primero, porque es más fácil ver esto como un ejemplo de Python que en C. En C hay que construir la estructura de datos. Entonces, y nosotros tenemos que, en este caso, en el diccionario de Python, ¿Cuáles son las restricciones para la llave? Que sea única. Sí. O sea, pero es un string en general, ¿cierto? O puede ser un número también, ¿cierto? Sí, el número es string. Un número es un string. Me imagino que el número tendrá un tamaño máximo y el string tendrá un tamaño máximo, ¿cierto? Sí, sí que es correcto. Esas son las típicas cosas que uno nunca se pregunta, ¿no? Porque uno, cuando usa Python, normalmente no lo usa al extremo de poner en conflicto los límites. Pero una... Aquí, pero si uno busca... De hecho, lo estoy buscando ahora mismo. Bueno, lo voy a buscar y les voy a contestar. Pero ahora no sé, tienen que haber restricciones. Supongamos, yo no creo que pueda poner una palabra de 300 caracteres, por ejemplo. No creo. De haber un largo máximo de caracteres que puedo poner yo como llave. Los valores, me imagino que será más fácil. O sea, en general, lo que tenemos es que tenemos un... Un universo... De llaves posibles. Sí. Y tenemos acá una tabla... Que... Que tiene distintas posiciones. Que sería nuestro diccionario. Y... En estas posiciones... Por ejemplo... Aquí... Aquí... Se almacena... Aquí... Y... El valor. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Escuchamos su música, así que... Por favor, pongan su micrófono en mute. A menos que quieran interrumpirme con una pregunta. Ahí, por supuesto. En cualquier momento. Entonces yo tengo aquí... Entonces yo tengo aquí... En eso ya es posible. Y vamos a ver aquí un universo particular en el cual... Tenemos... 0, 1... Hasta... M-1... Posibles valores enteros. ¿Por qué? Por simplicidad. ¿Sí? ¿Sí? Esto parte en 0, 0 de mi menos 1. Esto que estamos haciendo aquí... Aquí tenemos, esto serían, las llaves que están siendo usadas y y el resto no la hemos tocado, digamos. Pero si ustedes se fijan, la tabla tiene la misma cantidad de posiciones que el número de etcétera, que el número de llaves posibles, es decir, esto es la primera tabla que se llama tablas de direccionamiento directo. Dice, en esto el universo de llaves posibles es relativamente pequeño. Entonces, la tabla hash contiene contiene tantas posiciones como llaves en es decir, es ahí la razón de que la cantidad de llaves tiene que ser, el universo tiene que ser pequeño porque la tabla hash en el fondo tiene todos los elementos en el universo los puede almacenar sin ningún problema. Y por eso que esto se llama direccionamiento directo. Es interesante, pero no es muy no es muy práctico, la verdad, porque nosotros queremos utilizar un ejemplo así como Python donde yo puedo tener una una llave que puede ser un string que a todo esto el string yo lo puedo convertir a un entero, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con esa afirmación que acabo de hacer? ¿Se acuerdan que en C un string no es más que un arreglo de caracteres que termina en un carácter nulo y cada carácter no es más que un entero de 8 bits por lo tanto un string yo lo puedo mapear a un número entero muy grande sin embargo ahí el universo ya en posibles es enorme es muy grande y una tabla de direccionamiento directo no me serviría en ese caso como en el caso de Python. Claramente en Python hay una estrategia más un poquito más un poquito más inteligente voy a traspasar esto por acá porque me queda un poquito más ordenado entonces veamos un poco en el análisis de estos si T es una tabla de direccionamiento directo entonces cada clave corresponde a un índice en la tabla T entonces por ejemplo si el universo hagámoslo más pequeñito para entenderlo esto 0, 1, 2, 3 hasta 9 solo 10 dígitos tenemos nuestra tabla 1, 2, 3 5, 8 lo hemos utilizado 1, 0, 9 4, 7 6 8 y nuestra tabla T está utilizada la 2 voy a utilizar la 3 la 5 y la 8 por ejemplo todo lo demás tiene un puntero las acciones son las operaciones el search y set Y el delay. ¿Cuáles son los tiempos de ejecución de esto? ¿Cuáles son los tiempos de ejecución? El insertar, dado que hay una relación 1 a 1 entre las llaves y las posiciones de la tabla hash. Esto también es constante. Y en el caso similar al anterior, para borrar también es tiempo constante. Por lo tanto, el tiempo de ejecución es constante. Entonces, esto es muy bonito en teoría, pero en la práctica tiene problemas. Bueno, ¿Cuáles son los problemas? Si el universo es muy grande, el tamaño de T también. ¿Cuáles son los tiempos de ejecución? Entonces, el espacio... O sea, supongamos en este ejemplo que vimos, tenemos un universo de nueve elementos. O sea, de diez elementos. Los diez dígitos. Y estamos utilizando cuatro y seis espacios, seis espacios no se utilizan. Entonces, esto porque el universo es súper, es prácticamente pequeño, muy, muy pequeño. Pero si supongamos que tuviésemos un universo de enteros del cero a los diez millones, T, la tabla T, tiene que ser de un tamaño de diez millones, ¿cierto? Y eso no tiene necesariamente relación con el número de elementos que yo voy a almacenar en mi tabla hash. Supongamos que yo, el universo es de diez millones de posibles claves, y yo voy a almacenar solamente cuatro elementos. Tengo que tener una tabla con diez millones de posiciones, de los cuales solamente voy a usar cuatro. Lo cual claramente no es una buena solución. Y de hecho, esto implica que T puede ser no práctico, impráctico será. Un práctico no estoy seguro si es una palabra. Puede no ser práctico de implementar, no puede no ser posible de implementar en la práctica. Claramente, por ejemplo, supongamos que en Python el tamaño máximo de la clave es un string de cincuenta caracteres. Lo cual es bastante grande, ¿cierto? ¿Cuánto es posible el número de claves posible? Tenemos veintiocho letras, veintiocho que son español, pero en inglés son veintiséis, ¿cierto? No está la ñ y la doña L. Entonces son veintiséis letras, veintiséis caracteres, y tengo cincuenta casillas que puedo rellenar. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo? En el caso de Python tengo veintiséis a las cincuenta. Si es que el tamaño máximo del string es cincuenta. Estoy haciendo esa suposición. Es probable que lo sea, incluso puede ser más grande. Veintiséis a las cincuenta es un número increíblemente grande. Es de proporciones astronómicas. Por lo tanto, pensar de que vamos a tener ese almacenamiento en la tabla T es ridículo. No es posible de implementar en la práctica. Entonces. Cuando el conjunto K de llaves usadas del universo es mucho menor que el tamaño del conjunto U la tabla requiere menos espacio. ¿Cierto? Entonces el espacio es lineal a la cardinalidad del conjunto K. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, en aquí para la llave 2 vamos directamente a la posición 2 para la llave 3 directamente a la posición 3 para la llave 5 directamente a la posición 5 y para la llave 8 directamente a la posición 8. Si uno lo mira desde el punto de vista de funciones uno podría decir que esto es como el dominio de una función y que hay una función que va de un de un dominio y tiene un un dominio que es el universo y tiene un recorrido que es K en el fondo ¿Cierto? El conjunto de clave usada y en el caso de para el caso de F es la identidad para el caso de para el caso de ¿Cómo se llama esto? Direccionamiento directo ¿Por qué? Porque cada elemento en el dominio corresponde al mismo elemento en el recorrido si lo vemos como una función Entonces si lo vemos como una función que aquí intuitivamente hicimos la identidad podemos crear una función diferente ¿Cierto? Que no sea necesariamente la identidad porque la identidad es muy poco no es una solución muy práctica sino que podemos tener otra función que de alguna manera realice esta transformación de mi de cualquier elemento en el universo a una posición en mi tabla hash Entonces utilizando hash el elemento el elemento es almacenado en la posición h de k de la tabla h de k es la función de hash la función de hash hace esa relación entre un conjunto y en realidad como definir funciones hace esta h de k establece esta relación entre conjunto u y el conjunto k que es donde está que son las posiciones en mi tabla hash h mapea el universo u de llaves posibles en la tabla hash que es un arreglo o se puede representar como un arreglo que va de 0 a m menos 1 entonces h entonces toma como recorrido el universo perdón dominio el universo y el recorrido es las posiciones de mi tabla hash se dice que h de k es el hash de k también es una forma de entonces ahora en este nuevo escenario tenemos nuestro universo y ahora vamos a representar un poco más abstracto las tablas acá aquí nuestra tabla t que va 0 etc y por ejemplo esta posición aquí corresponde a h de k no necesariamente tienen que seguir un orden todo no necesariamente la la es la 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 No sé, por ejemplo La tabla T puede tener mil posiciones Por decir algo Inicialmente yo lo configuro Como un arreglo de mil posiciones Y Esto puede ser No sé, enorme Puede ser string de largo 50 Y Y mi función De hash Tiene que tomar un string De largo variable Máximo 50 Que Y me lo papeé A un número Entre cero y mil O entre cero y 999 Eso es lo que hace mi función hash Pero puede darse el caso Yo tengo dos clases diferentes Y la función hash Me la lleve A la misma posición En la tabla hash Y es natural Si tenemos un conjunto Universo muy grande Como decíamos En el caso De los diccionarios de Python Tenemos un conjunto tan grande Y tenemos una tabla hash De un tamaño Muchísimo más limitado De mil Dependiendo de la cantidad De elementos Que yo quiera almacenar En la tabla Esto va A generar Situaciones como esta Esto va a ocurrir siempre O sea No siempre Es probable que ocurra ¿Cierto? Esto no se puede descartar Esto que ocurre Es lo que se llama Una Colisión Porque En el En el diseño que tenemos acá Perfecto Tenemos funciones hash Que hacen esta Este mapeo Pero El tamaño es fijo Y si ocurre Que La función hash Me lleva a dos claves Diferente al mismo La misma casilla En esta Esquema No sé qué hacer Entonces tengo que buscar Una implementación Para resolver Las colisiones Y eso es Una tabla hash Que se llama Que utiliza Que vamos a ver a continuación Resolución De colisiones Por encadenamiento No es la única estrategia Pero esto es bastante simple Entonces La idea Es muy simple Las colisiones Se resuelven Poniendo Los elementos Que colisionan Va acá La redundancia En una lista Enlazada Veamos Tenemos nuestro universo Tenemos nuestras Llaves Utilizadas Nuestra tabla T Y aquí Vamos a suponer Que colisionan K1 K4 Y para resolver Esto Los pongo En una lista Simplemente Llazada Acá Van a colisionar K5 K2 K7 Gracias. Algo así como esto. Entonces, cada vez que hay una colisión, yo almaceno en una lista simplemente enlazada. En realidad siempre en una lista simplemente enlazada, pero cuando hay solo un elemento, va a ser una lista con un solo elemento en el encabezado. Llevamos las operaciones necesarias. La operación de insertar. Y si optamos X, por ejemplo, en este caso, podemos poner en una lista, en esta lista, en cualquier posición aquí, una clave nueva que colisiona en esta posición. Sin embargo, desde el punto de vista de la eficiencia algorítmica, de menor complejidad algorítmica, lo más eficiente es ponerla en la cabecera de la lista. Porque no tengo que recorrer la lista y no va a depender del largo de esta lista, el tiempo de ejecución de esa operación. Entonces, insertamos X, add the head of list de THDX. Para buscar. Ok. 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 Y he explorado. Est España. Y el Meyer... No es así. Va. He. Va. Gracias. Bien, veamos el análisis. El peor caso, para inserción, si estamos ingresando al encabezado de la lista, esto tiene un tiempo constante. Entonces, Search es lineal con el largo de la lista. Y Delete tiene el mismo tiempo que Search. Entonces, veamos ahora el análisis de esto. Aquí hemos dicho el tiempo, más o menos, tenemos el tiempo de ejecución del caso de inserción, que es constante. Pero lo otro, hemos dicho que proporcionará el largo de la lista, entonces, en el análisis ahora vamos a hacer algunas suposiciones para poder decir, bueno, ¿cuál largo van a ser estas distintas listas? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una función hash que no es muy buena. Es decir, que tiro cualquier clave, la dejo en una casilla, por ejemplo, la primera. Entonces, si tengo almacenar 10 elementos, los 10 elementos van a ir en una fila que va a estar en la primera casilla, en esa lista simplemente enlazada. Por lo tanto, para buscar y para borrar el tiempo de ejecución va a ser proporcional al número de elementos, va a ser lineal con n. O sea, va a ser equivalente a tener una lista simplemente enlazada. Si tenemos... Es como lo peor que se podría ocurrir a mí en este escenario. Tener una función de hash muy mala. Por lo tanto, el largo de estas filas en cada una de las celdas donde se producen colisiones, depende de la elección que yo haga de mi función de mapeo. Y no es trivial escoger una buena función de mapeo. Entonces, veamos el análisis, veamos qué suposiciones tomamos y cómo podemos llegar a una estimación del número. Sea una tabla T con M slots, M ranuras o posiciones que almacena N elementos. Entonces, definimos el factor de carga. En inglés, load factor alfa como la siguiente relación, la siguiente fracción, N sobre N. N puede ser o bien mayor que 1 o menor que 1, depende de cómo lo sea. Veamos el peor caso. De hecho, el peor caso lo describimos. Todas las claves son almacenadas en una ranura de T. Esto explica, entonces, que el search y delete son theta de N. En el peor caso. Es decir, ¿por qué? Pues tengo N elementos. Al almacenarse todos los elementos en una sola ranura, eso me queda una lista simplemente lazada de N nodos. Y el peor caso de esa lista es que yo tengo que ir a buscar o a borrar el elemento que está al final. Y en ese caso es theta de N. Sin embargo, a nosotros no nos interesa el peor caso. Vamos a suponer que hemos sido capaces de diseñar una función de hash mejor que esta. Ojalá mucho mejor que esta. Entonces, en el caso promedio que nos interesa, depende de cómo la función de hash distribuye las claves en las ranuras de T. Entonces, aquí viene la suposición. vamos a suponer que cualquier elemento tiene la misma probabilidad de ser mapeado en cualquiera de los M slots cualquiera de las M ranuras de T independientemente de los otros. Esto es una definición típica. Es un contexto típico de problemas de probabilidad en el cual yo estoy aquí básicamente diciendo con palabras de que la variable aleatoria que asociada a la posición que le toca una clave son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas eso quiere decir que tiene la misma probabilidad e independientes. Es decir, para una clave yo tengo una probabilidad asociada es la misma para cualquiera de las ranuras y no depende de cuántas claves ya he puesto o no, etc. no depende de nada. Así que puede ser razonable o no dependiendo de la situación práctica que estamos realizando. En general no podemos alcanzar esto. Esto es lo que se llama en inglés Simple Uniform Hashing. Entonces esta función de Hash uniforme y simple entonces tenemos que para J que va de cero hasta M-1 sea N de J el largo de la lista de J Entonces N que es el número total de elementos almacenados va a ser la suma de cada uno de las listas en todas las posiciones. Muchos de estos N sub algo van a ser cero pero otros no. Otros van a ser uno y otros van a ser más de uno. Depende. No lo saben. Entonces el valor medio de N-J es alfa igual a N sobre N ¿De dónde sale esto? Sale que yo tengo M ranuras y M y tengo N elementos que voy a poner de forma uniforme y de forma independiente. Por lo tanto en promedio cada ranura tiene una fila que es de largo N sobre M. Suponemos que hdk es theta u quiere decir operar sobre la función hash como tiempo constante. El tiempo para buscar un elemento con clave k es lineal con el largo N sub hdk de la lista t de hdk entonces algo dice no sé qué fue dijimos que calcular el tiempo de hdk theta 1 y el tiempo suponemos también que el tiempo para accesar el slot o accesar acceder a a a la ranura hdk es constante es decir hemos implementado una tabla cache de largo conocido de largo M con M elementos a través de un arreglo o una estructura similar un arreglo que tiene un tiempo de acceso constante ahora consideremos el número esperado esperado de elementos que el algoritmo de búsqueda o de o de delete accesa esto es el número de elementos de la lista chaleca entonces tenemos dos opciones el fracaso cuando estoy buscando el elemento no hay un elemento con clareca y el éxito acá es encontrado claramente la búsqueda fracasada es el peor caso cierto una búsqueda fracasada toma zeta de uno más al fó qué quiere decir esto acceder calcular el tiempo hk es constante teta uno y acceder también es constante ahora por qué no ponemos zeta de alfa solamente la razón es que alfa podría ser si está bien diseñado comparable con uno incluso alfa podría ser menor que uno por lo tanto podría ser mucho mayor que uno entonces al no saberlo lo dejamos esa expresionación la búsqueda exitosa también toma el mismo tiempo si está bien diseñado esto es aproximadamente constante si está bien diseñado y eso es una joya como sabemos en eficiencia de algoritmos bien esto es un poquito abstracto hasta hasta ahora pero y esa es la razón por la que espero hasta esta parte del curso para ver tablas hash si ustedes usan bien tablas hash es como la navaja suiza de programación no lo digo yo lo dicen gente como los entrevistadores de google que vienen a la universidad a buscar estudiantes este año no pero han venido una vez al año por ya varios años y hacen entrevistas y la entrevista que les hacen justamente es tablas hash una de las preguntas que le hacen y todo porque es muy útil utilizar tablas hash muy práctico cuando está diseñando sus algoritmos y está resolviendo problemas en la práctica esto de aquí son las bases teóricas de las tablas hash y la próxima clase vamos a ver no hemos visto funciones de hash salvo la identidad que es el caso más emblemático o sea demasiado que no es el caso más inteligente no hemos visto ninguna tabla hash que nos permita acercarnos a ese simple uniform hashing que estamos suponiendo para el cálculo de la complejidad en promedio de buscar y borrar en una tabla hash pero eso lo vamos a ver la próxima clase la mitad de la próxima clase la primera mitad va a ser un ejercicio grupal como les decía y que se va a informar por ahí también estén atentos porque van a haber novedades hoy sobre la tarea ¿vale? preguntas hay un par de preguntas por correo electrónico que no he contestado una acabo de contestar la de Eric no sé cómo se pronuncia tu nombre Erico curiosamente coincide con un nombre japonés que se pronuncia Erico me parece más como si fuera finlandés no te contesto ahora en directo en vez de contestar por correo y hay una pregunta de voy a contar de ¿vale?